Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos París, FRA, los empleados de la Torre Eiffel amenazaron con declarar una huelga a partir de este miércoles en el monumento si la empresa gestora no mejora sus condiciones laborales y el nuevo sistema de acogida de visitantes. Un grupo de los empleados encargados de la acogida de los visitantes de la «Dama de Hierro» presentó un preaviso de huelga para mañana, reportaron este martes fuentes sindicales. Los trabajadores del monumento símbolo de la capital francesa se quejan del nuevo sistema de venta de boletos que asigna elevadores distintos para subir a la torre a los que hayan comprado sus entradas en Internet, lo que según ellos alarga las filas de espera en las entradas de la torre. Los agentes encargados de gestionar la entrada aseveraron que el sistema empeoró significativamente sus condiciones laborales por lo que decidieron convocar los paros para mañana miércoles. De acuerdo a algunos empleados, desde la entrada en vigor del nuevo sistema las filas de turistas para entrar en la torre Eiffel han aumentado y en algunos casos han llegado a superar las tres horas de espera. Con los fuertes calores actuales, hay malestar en las filas, tensión, enojo, los visitantes están muy descontentos, los entendemos. Para los agentes la situación es imposible de gestionar, declaró a la prensa local el sindicalista Denis Babassori. En este periodo del año París está en temporada alta turística y la torre Eiffel recibe un promedio de 25.000 visitantes diarios. El año pasado el monumento inaugurado en 1889 recibió 6,2 millones de visitantes. NTX y DDR de ASV calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6,6,2,1,2,6,2,7,2,1,X. Resultados de la encuesta.